Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! ¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es Rumi2 Total War. Y estamos aquí con esta gran serie por la gloria de Esparta. Claro que sí. Y bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer. Prácticamente ya lo dejamos todo hecho. Fijaos cómo está avanzando el mundo. ¡El mundo! Fijaos, madre mía. Quedamos con lo que viene siendo la facción de los de citas reales. Con, por primera vez, por primera vez que no le íbamos a atacar. Y eso vamos a hacer. Aunque, fijaos, tienen a lo mejor algunas zonas que nos pueden interesar. Dentro de lo que cabe, ¿no? Para seguir avanzando. Pero aún así voy a cumplir mi palabra. Y al menos durante cinco turnos no la voy a atacar. Además, sí se van reponiendo las unidades y demás. Aunque creo que ya están repuestas. Fijaos, fijaos. Madre mía, qué locura. Y Roma, ¡ojo con Roma! ¡Ojo con Roma! Porque, fijaos, Roma. Vamos, vamos, vamos a ello. Estaban en Brundisium bastante asustadetes, acorralados, como se podría decir. No solo porque, bueno, Consenza sigue siendo de Cartago, pero Neápolis creo que también era de Cartago. Luego Roma y Ariminio, y Arimino, está conquistado por los insubres. ¡Qué madre mía, chaval! ¡Madre mía! Y, fijaos, estaba en pleno declive y ahora están, bueno, no podemos decir que están en su zenith, ¿no? Pero, bueno, han dado una vuelta, un giro de 720 grados, ¿no? Finalizamos turno. Y, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. ¡Ufú, chaval! Yo no me acuerdo. Yo hace dos vídeos, creo que estaba comentando el problema de Roma, ¿no? Que solamente queda una ciudad de Roma, una región solamente, que no me va a dar tiempo a conquistarla, que yo quería conquistarla, que me cago en panini, lo típico, ¿no? Así que, bueno, ya ha hecho su capital de nuevo como Roma y no como Brundisium, pues... Porque, claro, cuando le queda una sola región, una sola ciudad, ya se convierte en capital. Como veis, los insubres siguen ahí atosigando un poco a Roma. Supongo que estarán dolidos los pobres insubres, ¿no? De haber perdido un poco el control sobre Roma. Pero ya sabéis, ¿no? Roma es un poco descontrolable. Y sigo sin tener ni idea qué es esto, es un acueducto, pero madre mía, no vea si sobresale, ¿no? ¡Uf! En fin. Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque hace tres o cuatro días que no juego, o sea, el fin de semana. Y estoy grabando el mismo lunes, así que flipad. Bien, por cierto, hablando que flipad, joder, ponerme algún comentario para yo poderlo incluir, pues, los próximos días, etcétera, ¿no? Justamente, además, hoy que estoy grabando el mismo día. Bien, fijaos, esto ya está en menos ocho, esta cada vez mejor, esto igual. Esta en menos diecisiete, este estará igual en menos diecisiete, este en menos ocho también. Vale, va mejorando todo. Y fijaos el mineral que tenemos ya, seis mil y pico, que la verdad no sé del todo de dónde sale, porque tenía cuatrocientos y ganaba, pues, esto, ¿no? Y vamos a verlo un poco, porque yo creo que tiene que ser la cosa de otros. ¿O no? Sí, lo es el comercio. El comercio me está dando mucho más. Y ingresos totales, pues, claro, doce mil. Guau, chaval. Pero gasto siete mil. Guau, está muy bien. Fijaos que los gastos son mantenimiento de flota. La pequeña flota que tengo. Y, bueno, la pequeña flota que tengo, que puede que la utilice pronto. Y mantenimiento del ejército es de siete mil seiscientos. Es una bestialidad. Madre mía. Pero, bueno, es lo que hay. Vamos a mejorar esto. Claro que sí, son ocho turnos, pero fijaos lo que mejora. Más doscientos cuarenta y más seis al orden público. Hay que hacerlo. Luego, por un lado, vamos a poner aquí a este compañero. Que sí, menos uno alimento, me da igual. Y ya no tengo dinero, ¿o qué? Me lo gasto todo. Vale, y aquí, pues, vamos a poner el santuario de Poseidón. Que no haría falta dentro de lo que cabe. Pero, eh, lo voy a hacer. Más que nada para pillar un poquillo de alimentos, como ya sabéis. Bien, esto lo dejaremos para otro día. Y esto, ¿cuánto ha costado? Me gustaría saberlo. Abogado. Tres mil setecientos. Es una bestialidad. Pero hará falta. Hará falta para mantener esto saludable. Aunque, bueno, tampoco creo que haga mucha falta en realidad. Pero, bueno, en fin, en Tarso hemos mejorado estas dos. Que mejorarán bastante. Fijaos, tres de alimento y dos de orden público. Y aquí, pues, menos uno y cuatro. Muy bien, muy bien. Me mola, me mola. Lo que no sé es por qué tantos turnos. Pero, bueno, eso será lo normal. Luego, aquí tenemos a Cimeria. Cimeria, que está siempre en el límite, como veis. Pero, eh, dije que no quería atacarla. Más que nada porque, fijaos, ¿no? Fijaos como por aquí hay más de Cimeria. Eh, no es que tenga miedo, sino que sería una guerra bastante larga. Y no hay ganas de hacerla. Quiero ir y llegar a Roma. Y también llegar y matar a los basura estos. Que son los Seleucidas. Así que, vamos a ver si podemos conquistar Antioquía. Y Salamina. Claro que sí, Salamina, históricamente, también muy interesante. Bien. Antioquía, en la capital, están bastante contentos. Pero yo no veo a nadie. Yo aquí no veo a nadie. Si no veo a nadie, podría hacer así, pim, pam, y matar a todos. Podría, ¿eh? Podría y me puedo volver loco. Bien. Además, es una nueva región. El problema que tenemos es que ahora estamos en 14 de felicidad. Y si nos vamos, pues esto bajaría bastante. Por lo tanto, tenemos que esperar algunos turnos. En plural. Así que, bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí no sé si habrá alguien. Pero, de momento, nos vamos a quedar así con la duda. Bien. Por otra parte, Olvia. Que está aquí. Está ya mejor. Mucho mejor. Y, eh, Solazka. Que también está igual. Porque es la misma región. Así que, es lógico. Bien. La pregunta es. ¿Qué hacer con estas unidades? No, obviamente, a Petrodava no voy a ir. Porque voy a cumplir mi palabra. Ahora, un espartano cumple la batalla. Cumple con la palabra y mucho más en la batalla, ¿no? Ese es el dicho espartano que me acabo de inventar hoy. Vale. Se me ha balado ya mucho. Vale. Por otro lado, teníamos aquí a Anking. Que lo conquistamos, eh, si no me acuerdo mal. Creo que no. En el capítulo anterior. Y, como veis, Anking no está muy bien que digamos. Campo. Pues vamos a tener que convertirlo. Es verdad. No tengo money. Y, por lo tanto, si no tienes money, Pablo. Y tienes que sacar money. Es algo fundamental ahora mismo. Pues, lógicamente, tengo que quitar esto por desgracia. Ya. Así que, nada. Vamos otra vez a Anking. ¿Qué es esto? Creo. No, más arriba. Ahí está. Y vamos a mejorar esto. Por un lado, tenemos esta mierda. Que no sé qué es. Asentamiento, granja de grano. Bueno, gracias. Que serían cinco de alimentos. Oye, 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 oye. No está nada mal. O sea, me da alimentos. Y no me quita lo que viene siendo orden público. No como esto. Fijaos. Esto me quita orden público. Podríamos ponernos con... Con ello. Pero, a ver. ¿Cuántos somos segásticas? Sigidum. Ah, pues mira, 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 mira. Tú que bien. Ya tenemos la región completa. Bueno, pues creo que sería bastante interesante. Ahora que estamos en uno. Mejorar las cosas un poquete. Esto, por ejemplo. Y esto vamos a cambiarlo a, bueno. Pues, fosas de grano. Porque granja. Gua, chaval. Granja. Siete de alimentos. Ah, vale. Y orden público por miseria. Ah, miseria es que no me gusta nada. Así que nada. Fuera. Mejoramos eso y ya está. Esto, pues, no se puede mejorar. Porque... Vamos a verlo un poquito. Porque sería diseño de templos. Mira, estamos al lado. Pero serían diez turnos. Pero aún así estamos al lado. No creo tampoco que haga falta mejorarlo. Puesto que esto ya no mejora... O sea, sí. Fijaos la diferencia. Es... Aumenta el doble todo prácticamente. O sea, el orden público y los alimentos. Que serían lo más importante. Pero es que, en realidad... ¿Para qué me va a servir? Si ya están todos felices cuando llegue ese tiempo, ¿no? Prácticamente. Y además son ocho turnacos. Edicto para promover la filantropía. Menos 30% de los costes de conversión de edificios. Es que me da igual, la verdad. En fin. La cosa es sencilla. Vamos a mejorar esto y ya está. Luego, por aquí tenemos también... Eh... La cosa está extraña. Que es un taller de hierro. Pues, muy bien. Y... Vale, vale. Lo voy a dejar. Me parece bien. Además de nivel uno, armadura. Vale. Me parece bien. ¿Aquí se podrá mejorar a nuestros compañeros? No. Pero como veis, está un poco deteriorado. Así que se tienen que recuperar tranquilamente. Y tenemos que ir a por Norella. Norella. Y ojo aquí con los bollos. Porque los bollos, cuidadete, ¿eh? Los bollos están muy locos. Y fijaos, los bollos... Fuf. Hay bastante de bollos de momento. Tres. Tres. Y no estoy viendo más. Así que, bueno. Lo que vamos a hacer es ir a Norella. Ir a Patavio. Y proseguir por aquí, por la bota. Hasta llegar al tacón. Y luego, pues, ya empezar por el pie. Ir a por Cartago. Y Siracusa. Oh, oh. Ojo, ojo. Ojo. Que han llegado aquí los galos. Bueno, al vernos. Eh, hasta Lilibea. Yo flipo, ¿eh? La ha quitado... Madre mía. Cartago no está tampoco en su mejor momento, ¿eh? Pero para nada. O sea, para nada. Vale. Por lo menos mantienen su gran capital. Y... Y bien, vale. Eh, por cierto. Que estamos investigando. Que no lo sé. Uh, ojo, ojo, ojo. ¿Qué es esto? Reforma de la renun... Oh, esto es muy importante. Muy importante y me alegro. ¿Por qué es importante? Porque como veis, ahora mismo lo que tenemos es el menos 4% de reclutamiento del ejército y menos 25 de munición. También menos 4% de mantenimiento de los ejércitos. Y con esto aumento todo el doble. Ah, no. El doble no. Ya me gustaría a mí. Aumento dos puntitos. Menos 6 el mantenimiento y al coste de reclutamiento de los ejércitos. Lo cual... Ah, y también un menos dial al coste del reclutamiento de agentes. También está bien. Lo cual significa que, madre mía, lo que voy a mejorar de dinero. Vale. Mejoraré algo, ¿ven? Porque es un doble. Un 4% finalmente. Un doble sobre todo de mantenimiento. Que es lo importante aquí. Y me gustaría tener mucho más, ¿no? Pero bueno. Bien. Pues no sé muy bien qué es lo que puedo hacer. Porque, como veis, todo esto está en felicidad. Podría mejorar un poquito más las cosas. Bueno, pues, perdonad por el cortecito. Porque es que me he tenido que hacer un recadillo. Y creo que lo que está diciendo, si no me equivoco. Que me ha ido bastante tiempo. Es que, vamos, por lo que estoy viendo aquí. Que creo que tendremos que ir a Norella, ¿no? Y bueno. Pronto iremos. Supongo que pasaré este turno. Y sí, voy a pasarlo ya. La verdad es que estoy ahora mismo un poco perdido. Pero, pero bueno. Eso, Segástica y Ankin están bastante bien. Tienen que mejorar lo que viene siendo la moral, ¿no? Que está en uno, creo. Y ya está. Y con eso, pues, sacar los ejércitos. A ver. Vamos a ver cómo está la cosa. Y Roma, como veis, pues, mejorando. La verdad es que sí. Un gran cambio. Un gran cambio. Bastante radical. Bueno. Cimeria, que se va moviendo. Oyoyoy. No me gusta nada. Que se... ¡Lol! Dije que no quería una guerra con Cimeria, ¿no? Yo, yo lo dije. Yo lo dije. Me cago en Panini. Yo lo dije. Van a morir todos. No, no, no. Voy a perder, creo, ¿eh? Esa no es la actitud, Pablo. Bueno, pero será una batalla honorable. Y luego los mataré a todos. Me cago en Panini, en Sumatra y en todo. Me cago en Panini, tío. Y no porque me la conquisten. Eso es lo menor de todo. Que también me da coraje por ser espartano. Me da mucha rabia. Pero... No, parece que no es así, ¿no? Pero bueno. Sobre todo también me molesta. Porque luego tendré que conquistarla. Y tendré que pasar unos turnos aquí, etc. Y todo el coñazo cuando ésta estaba ya bien por fin de todo lo que había costado. Y fijad lo que tienen aquí. El general no sé qué cojones es, pero da miedo. Me cago en Panini, tío. Me cago en Panini, tronco. Si hubiésemos tenido caballería, hubiese podido. Pero bueno, pacto de no agresión. Apulio. A lo mejor... A lo mejor es porque me van a atacar o algo. No, 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 no. Cancelamos. No sé si me atacarán o no, pero mejor que no me ataquen por su bien, vamos. Me cago en Cimeria, en Panina y en todo. O sea, es decir que yo en Cimeria no quiero atacarla para que me ataque ella a mí. Una muerte noble. Ahora muerto el general. Ayaces. Gran hombre, mejor. No sé. Vale. Acrisio. Acrisio es un buen... ¡Hombre, Sócrates! ¿Qué hace esto aquí? Y Aristomaco. Venga, Sócrates. Vente para acá. Compañero, que tengo hipo. Vale. Pues nada, tenemos a un nuevo filósofo. A ver si llegaremos a Platón y a Aristóteles. No creo. Pero bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estaría bastante graciosete. Bien. La cosa es sencilla. Tenemos que matar... Es que me cago en Panini, tío. Esta es... Se van a cagar. Se van a cagar ahora mismo. Está en cero ahora. Bueno, vamos a quedarnos un turnito más. Simplemente. Y vamos a mejorar las cosillas. Pero poco, poco, poco. Va a ser poco. Va a ser esto. Y va a ser... Esto no haría falta ya. Pero bueno. Va a ser esto. Y por qué no? Podríamos mejorar... Cuatro de crecimiento. Y cincuenta la riqueza. Venga, pues este. Vale. Y este lo podríamos olvidar de momento, ¿no? Si este vamos a olvidarlo de... Bueno, no. Lo voy a pillar. Y ya si tengo que olvidarlo, más tarde lo olvidaré. Bien. Por otro lado, esto también sería bastante interesante. Pero bueno. Ya se hará. Es que no... Es que por eso lo que digo es que no hay tanto dinero. Mejor lo olvidamos y ya está. Vale. Supongo que en el siguiente turno saldré de aquí. Y... Y... Van a lamentar. Cimeria va a lamentar todo. Cimeria va a lamentar todo. Aquí estoy bien, ¿no? Prácticamente. Perfecto. Doce. Supongo que cuando nos larguemos de aquí... Tengo uno de caballería. Es lo único malo. Pero bueno. Para eso podemos irnos de aquí. Vamos a ver cuánto... ¿Qué pasaría si nos vamos? Quedamos en seis. O sea, en cuatro finalmente. Vale. Pues vamos a movernos un poquito más. Hasta aquí. No puedo más. Bueno. Pues que sea hasta aquí. Y mientras tanto... Lo que voy a pillar va a ser unidades de caballería. A saco. A saco Paco. Reclutar unidades. ¿En serio? Bueno. No, no, no. Es que estas unidades no. O sea... A mí... Bueno, no, no. Me cago en... ¿En serio? Bueno. No sé si tendría de todas formas para unidades de... ¡Jo! Bueno. Mercenario sí que tengo. Mercenario sí. Bueno. Pues de momento esto está bien. Está en seis finalmente. Esto está en menos tres. Ya no queda nada. Y podría incluso salir de aquí. Y... Y... ¿Qué hago? ¿Cambio de rumbo o qué? Esto es Antioquía. Es una capital. Bastante interesante, la verdad. Porque me dará bastante dinero, creo yo, ¿eh? Luego está Samosata. Madre mía con el nombrecito. Samosata. Vamos a ver Samosata. ¿Qué región es? Oh, bueno, bueno, bueno. Pero si es la última que nos falta. Pues... Es que Antioquía no hay nadie en Antioquía. Pero bueno. Vamos a... Primero, vamos a ver si podemos pillar aquí caballería. Que no lo sé. No, tampoco. Pues andamos muy mal, ¿eh? De... De ejército. Hay que... Pillar más cuarteles y demás. En fin. Como no vamos a llegar en este turno. Vamos a quedarnos aquí tan tranquilos. Que todavía es positivo. Y ya en el siguiente salimos. Perfecto. Mientras tanto, este campeón se va a venir más para acá. Y este se va a quedar ahí. Vale, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, señores. Yo lo veo. Luego, por otro lado. Por otro lado, por otro lado, por otro lado. Aquí podemos mejorar las unidades. No. Y aquí tampoco. Tampoco. Vale. Pues ya está. O sea, aquí tienen un buen ejército. Pero espero que pillen. O sea, espero que pillen mucho, ¿no? Lo siguiente, la verdad. Ah, qué coraje, tío. Qué coraje que quise. Me la hayan conquistado. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Bien. Por otra parte, aquí está Seguidun. Que está solita. Y aquí está Sarmiseguet. Tusa. Así que hay que tener cuidado con los Apulios. Porque me han ofrecido cositas. Y yo les he dicho que no en toda su carita. Así pues. Ankin, está bien. En dos, tres turnos. Ah, esto todavía debe mejorar un poco. Debe mejorar un poco. En dos turnos. Dos turnos para consolidar un poco. Nos iremos a Norella. Sí, en dos turnos, creo yo. O en uno a lo sumo. Pero bueno. Finalizamos. Bueno, finalizamos. ¿Por qué? Vamos a finalizar si tenemos dinero de sobra, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí podemos hacer algo. Sí, aquí. Esto. Pues vamos a hacerlo. A ver qué tal. Roma y sus barquitos. No me lo creo. No me... Parece que me van a atacar los de citas reales en el próximo turno. Parece. No sé. No sé. A lo mejor debería reclutar alguna unidad que otra, ¿eh? Pero vamos. No, no creo que suponga un gran problema. Porque además los... Perdonad que tengo la garganta ahora un poco. Un poco extraña. Vale. Investigación completada. Y fijaos el aumento que ha supuesto. Antes, si dais unos minutos más para atrás. Pondría 4.000 y pico. Y ahora pone 5.000. Y eso que hemos perdido en una ciudad y todo. O sea, flipad. Flipad. Si recordáis, teníamos de gasto 7.000 y pico. Ahora tenemos 6.000 de mantenimiento. Así que, como veis, está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Y... Perdonad. Y bueno, lo que hemos conseguido eran 4.000... Algo. 4.600. 4.700. Una cosa así de dinero es lo que teníamos antes. Y ahora ya son casi 1.000 más. O sea, está genial, ¿no? Dentro de lo que cabe. Bien. Como veis, esto es citas reales. Quieren atacarme. Pero como veis, tampoco tienen nada del otro mundo. Tienen muchísimo proyectil. Y bueno, pues lo que vienen siendo de cuerpo a cuerpo. Son unidades sin escudo ni nada. Así que ese... Mira, es que podemos aguantar perfecta, perfecta, perfectamente. Así que nada. Y además con... O sea, aunque no tuviese a este ejército. Aún así hubiese podido aguantar seguramente. Vale. No sé si debería pillar la Megápolis. Perdón. Pero no lo sé. Esto, como veis, está ya un poquito mejor. Más creciente todo. Vamos a ver qué pasaría si nos largamos de aquí. ¿Qué pasaría? ¿Se queda en 4? ¿En 0? En 0. Vale. Eso sí. Ya decía yo. En 4. Es un tanto extraño. Creía que se iba a quedar en 1, la verdad. Pero bueno. Pantiz... Pantica... ¿Eh? Panticapea. Panticapea se va a pear bastante bien. Bastante bien, hijos de... Vale. Vamos a re... Bueno, bueno, bueno. ¿Y cuántos son? Ah, vale. Digo, ostras. Porque si son más, debería jugarla. Bien. Pues vamos a cargarnoslo. LOL. Lo he hecho mal, ¿no? Le he dado al de la derecha del todo. Pero bueno. Aún así ha muerto el primer cimerio que muere. Sí, señor. Sí, señor. Han muerto. Todos menos algunos cobardes que habrán huido en barco. Que son estos dos. Aún así no han salido muy bien. Y vamos a saquear. Vamos a lograr más dinero. Vamos a incrementar el rango. Claro que sí. Ah, y esto todavía sigue en aguantar. Ah, vale. Digo, ostras, chavales. ¿Siguen aguantando en serio? Lógicamente no voy a ir a por estos... Los ahorzos. Que ahora los conozco yo. Y vamos a ver si podemos mejorar todo esto, ¿no? Vamos a, de momento, reparar todo. Vale. Y hemos ganado algo de dinero. Al menos mil. Bien. Aquí nos vamos a mejorar. Nosotros también. Y esto ahora está en menos dos. Yo flipo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a mejorar esto porque creo que va a ser crucial. Y Solosca es un pueblo bastante... Bueno, una ciudad bastante grande. Lo que pasa es que esto cuesta mucho. No, no, no. Yo no voy a mejorar más nada. O sea, se queda así. Claro, está en menos dos. No sé muy bien por qué, en verdad. Pero bueno. Se pondrá esto en menos treinta y seis. Vale, 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 vale. Vale. Por otra parte. Antink. Que lo tenemos ya conquistadín. Aquí. Y podríamos movernos... No, todavía no. Como digo, todavía no podemos movernos. Tiene que ser en algún turno más. Eso sí. Esto lo deberíamos pillar ya. Cuanto antes. Y esto... Uh, esto puedo ya. Menos ocho de alimentos. ¿En serio que me estás contando tú? Y más cinco en orden público. Pero qué diferencia es esta, chaval. Pero si es nada. Si es nada. Esto hay que cambiarlo, ¿eh? Esto hay que cambiarlo por una mucho mejor como esta. O incluso por otra, tío. Eh, orden público cuatro. Orden público dos. Cuatro. Cuatro. Dos. Pero pierde alimentos. Que es lo que yo no quiero. Aunque tengo bastantes. Pero no me interesa perderlo. Así que vamos a cambiarlo. Cinco turnos para el cambio. Y aquí... Esto no puedo de momento. Vale, 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 vale. Esto sí que puedo. Más seis de alimento. Y aquí podría cambiar algo. No, no. Bueno, podría cambiar a esto. ¿Y por qué no? Vamos a cambiarlo. No necesito tantos alimentos. Perfecto. Perfecto. Pues nada. Aguantamos dos turnos más. O incluso tres. Si aguantamos tres. Esto mejorará considerablemente. O sea, estará ya perfecta. Y creo que sí. Creo que la verdad es que sí. Sería lo suyo aguantar tres turnos. Por otra parte, seguimos aquí con Cimeria. Bueno, por aquí arriba primero. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. De momento no vamos a poder llegar a atacar. O sí. O sí. No lo sé. Parece que sí podemos llegar a atacar. Por lo que me voy a atrever a... Bueno, en verdad me da igual. Bueno, no. Venga. Me voy a atrever a pillar. No, no, no. Da igual. Da igual, da igual. Venga. Vamos a atacarle ya. Vamos. A ver. He dicho atacar ya. Ahí está. Sí, señor. Y ya está. Me da igual. Automático. No creo que perdamos mucho, ¿no? ¿70? ¿En serio, tío? Bueno, 76. Y somos un poco agresivos. Pues venga. Vamos a ser agresivos. Ahí está, chaval. Te la meto por toda la boca. ¿Eh? Una espada sobral. Como se podría... Me... Me ha limpiado bien el sable, ¿no? La espada. Me la ha limpiado bastante bien. Bueno. Vale. En serio. Estoy un poco mal de la cabeza. Vale. Pues nada. No ha muerto ninguna unidad mía. Que es el miedo que tenía. Y... Ya está. Simplemente otra vez el dinero. Que lo cual nos viene bien, ¿no? En los cuatro mil y pico de dinero ahora. Tradiciones militares. Fiel de Atenea. Vale. Genial. Vamos a... A subirle. Pero bueno. Creo que me va a interesar mucho más esta. Y sobre todo. Más que esta ahora mismo. Me interesa esta. Y es la que vamos a hacer. Más que nada porque es más disparos por minuto. Y encima más habilidad de cuerpo a cuerpo. Por lo cual me mola muchísimo. Y la siguiente mejora ya iría a por esta, si acaso. Así pues... Fijaos. Ahora está en 46. No sé cómo estaría antes. Y estamos con 89. Claro, 89. Normal. Porque esto estaba al 100. Y ahora está en menos 46. Aquí hay un capullo. Un capullo. Y no vamos a poder ir a por él. Me cago en panina. Me cago en panina, tío. No vamos a ir a por él. Y no sé ni cómo ha sobrevivido. Los defensores del Olimpo, chaval. Pues ya sabes qué pasó con Kratos, ¿no? Que se cargó el Olimpo entero. Vale, aquí tenemos para mejorar una nueva tecnología. ¿Cuál mejoro es la preguntilla? Este está muy bien. Creo que nos vamos a ir aquí. Hasta aquí. Más que nada porque, fijaos. Menos 40% de las pérdidas por desgaste al lanzar un asedio. Este es al recibirlo y este es al lanzarlo. Lo cual está bastante bien. Y creo que debería haberlo hecho un poquito antes. Pero como, claro, no me ponéis comentarios, pues... La culpa es vuestra. Ja, ja. En fin. Esto no está mal. Eso sí, habrá que mejorar todo un poco. Y, lógicamente, voy a mejorar rápidamente esto. También para que todo fluya con muchísimo mejor. Sí, voy a mejorar esto antes que esto otro. Porque el orden público es más llamativo. Bien, por otra parte... Bueno, ya no tengo dinero apenas. Me cago en panini. No voy a poder mejorar. Este sí que no mejoro. Está claro. Pero este... Esto tengo que mejorarlo todo. Así que, coste de reparación. Vale, vale y vale. Perfecto. Y aún así, ¿puedo pillar algo? No, ya no. Vale, no pasa nada. No pasa nada. En un turno ya tendremos todo otra vez de nuevo. Aunque no me mola lo que tenía, la verdad. Pero está bien, está bien. En un turno ya mejorará bastante. Lo que pasa es que también va a bajar bastante. Va a bajar a 23. Ah, no me mola eso nada. Pero bueno, es lo que hay. En fin. En fin. Por aquí, mientras tanto, tenemos... Podemos llegar. Ahora sí que podemos llegar. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle una visita a Samosata. Que, bueno, tiene un ejército bastante interesante. Es más. Es más. No sé qué hacer ahora mismo. A ver. Tres, seis... A ver, espérate. No sé contar. Tres, seis, nueve, doce. Nosotros tenemos más, lógicamente. Pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale, vamos a asediarlo. Simplemente. Tienen una buena fortaleza. Lo que iba a decir... Es que me lo podía cargar también, tío. Pero... Es que me voy a desgastar. Bueno, venga. Da igual. Da igual. Vamos a matarlos. Toma, chaval. Muérete. Muérete. No hay perdón. No hay perdón ni... Ni hay demora. Chaval. Tú conquistas una ciudad. Yo te conquisto dos. O sea, recupero la mía y te conquisto otra. A ver. Vale. Este tío no ha muerto. Está a puntito, pero no ha muerto. Vamos a pillar el dinero obtenido, que es bastante poco. Muy poco. Vamos a mejorar el general. Me queda otro general por mejorar. Fijad las unidades que las puedo mejorar todas. Pero no voy a tener dinero para ello. Y aquí tenemos nuevas cosillas. Como por ejemplo... Comandante, soldado. Soldado. Me mola soldado. Me mola soldado. Venga. Pues ya está hecho. Perfecto. Y aquí tenemos cosas nuevas. Es que aquí no tenemos cosas nuevas. Es que esto es caca. Vale. Bien. Bien. ¿Estamos un poco heridillos? Sí, pero muy poquito. Por otra parte... ¿Esto cómo está? Muy mal, ¿no? Pero bueno. Podemos mejorar... Bueno, podemos reparar, mejor dicho, esto. Y podemos crear aquí ya lo que viene siendo importante, que sería esto y esto otro. Que sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer antes de nada. Puesto que es crucial. Qué crucial. Ah, lo que pasa es que no tengo money. No tengo nada de dinero. Bueno, pues tendrá que esperar. Ya está. Es que es lo que hay. Tendrá que esperar. No me gusta que tenga que esperar. No me gusta nada que tenga que esperar. Pero bueno. Tendrá que esperar. Así que nada. Nos vamos a poner en negativo. Lo cual no me mola ni un pelo. Pero, como digo, es lo que hay. Así que nada. Finalizamos turno ahora ya. Sí, bueno. No, 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 no. Todavía no. Aquí hay cositas que hacer y no me acuerdo. Aquí tenemos que esperar todavía, ¿no? Estamos en cero ahora. Bueno, pues esperamos un poquito. A que esto de los avances que tiene que dar. Que en tres turnos, vamos. No, es verdad. Tenemos que pillar a Sócrates. Sócrates que, por cierto, está aquí. ¿No? A ver, a ver, a ver. Que no he pillado la... Ahora, ahora sí, ahora sí. Y este tiene que ser Sócrates entonces, ¿no? Supongo. Vale, aquí tenemos otra para mejorar. Vale, aquí lo que voy a hacer es compañero de bebida. Que es mejorar la moral un poquito. Perfecto. Por otra parte esto está bien. Vale, ahora sí, ¿no? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. En el siguiente turno tendremos... Bueno, es verdad que nuestro... Este, o sea, este lo habíamos dejado por ahí. De lado. Y no estaba en ninguna región. Cierto, cierto. Bueno, pues ya ha llegado y ya está en positivo otra vez de nuevo. Aunque creo que a lo mejor se debería ir a Masaka. Puede ser, ¿no? A esa región. Puesto que ahora mismo va a estar en negativa bastante. No sé, ya veremos. Loisitas reales, pues no sé qué están haciendo. Fijaos, Cimería, cómo está huyendo. O sea... Eh... Fanagoria. Vale, 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 vale. Fanagoria... Jeje. Tiene miedo, tiene miedo. ¿Tiene miedo? Sí, señor. Es normal que tengan miedo al imperio espartano. Pues nada. Finalizamos el turno. Barrios pobres, lógicamente. Ya me lo imaginaba yo. Lo que pasa... Lo único que no... Que tendremos que esperar otro turno más. Aquí está muy bien por lo del orden público, ¿no? Por lo que podemos observar. Lo que pasa es que aumenta demasiado la falta de alimentos. Pero mejora bastante también lo que viene siendo... Venga, venga. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Mejora también el comercio. Eh, está bien. Además, mejora bastante el comercio, ¿no? Más 120 comerciables. Bueno. Más 250. Vale, vale, vale. Me mola, me mola. Para ganar dinerillo, me mola. Bien, mientras tanto, estos otros, fijaos. Podríamos mejorarlo todo. Serían 1600. ¿Me la juego o no me la juego? Me la juego. Ahí está. Se lo han ganado. Se lo han ganado. Bien, mientras tanto, este pringado está aquí con 1 positivo. Y esto está en menos 6, lógicamente. Pero ahora ya podemos mejorar esto. Y ya está. Como veis, está en menos 6. En los siguientes turnos esto ya estará disponible. Y esto también. Así que mejorará considerablemente. Bueno, pues, ¿qué ha pasado con este corte? Pues han pasado muchísimas cosas. Fijaos en el turno que estamos ahora o en el año. Y es simplemente porque he estado haciendo muchísimas gestiones, la verdad. Aquí tenemos una nueva tecnología que añadir. Hemos desarrollado ya, ojo al dato, esta tecnología, 3 turnos y 4 turnos. Y ahora vamos a ver si mejoramos alguna más. 13 turnos para eso o 15 turnos para esto. Lógicamente prefiero esto. 15 turnos mejor que el otro. Así que nada. Una vez decidido ya esto, que me habré enrollado como una persiana. Madre mía. Espero que no haya sido un capítulo largo. Aunque me temo que sí. Que habrá sido un capítulo bastante largo. Y fijaos. El orgullo de Gamenón. Con este señor, Alexio. Se dispone a ir a Sigindun. ¿Para qué? Para pillar todas las unidades que podamos sacar de las barracas reales. Entre ellas, héroes de Esparta y Espartanos reales. Para ser un super ejército. Ya que tengo economía para ello. Y bordear lo que viene siendo, pues, esta parte. Y así ir hasta Roma y conquistarla. Va a ser bastante, bastante interesante. La verdad. Eso sí. También os voy a enseñar un poquito la economía. Fijaos. Está bastante, pero bastante bien. Más 8.000 de impuesto. Venga, pues, prácticamente ya os lo he dicho todo, ¿no? Ya hemos visto también, bueno, pues, lo de la investigación. Y, por último, deciros que Antioquía, pues, caerá seguramente en el capítulo que viene. Aquí no sé si haré más movimiento en el capítulo que viene. Aquí seguramente si haré más movimientos. Casi sin duda en el siguiente turno. En los siguientes 2, 3 turnos. Y, por último, tendremos que ir de Akin y de Segestica a Norella. Que, por cierto, la van a conquistar. Fijaos. Van a conquistar Norella. Así que, como no nos demos prisa, nos las van a quitar. Pues, con el orgullo de Pericles, claro que sí. Vamos a intentar ir hasta allí. Estamos en menos 10 de momento. No vamos a llegar, por lo tanto, nos vamos a quedar aquí. Y, bueno, ya vemos quién le está atacando. Los bollos. Un enemigo que espero que puedan resistir todavía. Fijaos. Turno restante para la rendición 4. Así que en el capítulo siguiente, a ver si podemos atacar directamente. Y conseguir Norella. Y quitárselo a los bollos, ¿no? Bien. Así que nada. Con esto y un bizcocho. Me despido hasta mañana. No, hasta mañana no. Hasta dentro de dos días. Hasta el miércoles. Que será el siguiente capítulo. Y nada. Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!